Vamos a hacer el examen del pediatra loco El examen del pediatra loco El examen del pediatra loco Está todo bien Está todo bien, vamos a darlo por el brazo Si, está bien, mira para ver Si, funciona, y este también Ah, está muy bien Cabeza Las piernitas Está muy bien el bebé Si, parece que está muy bien Coquito Está muy bien Brazo, cabecita Este es el examen del pediatra loco El examen del pediatra loco Estás mirando mucho la cámara ¿Vas a ser artista o qué? ¿Vas a ser artista o qué? Artista Una toma de un close-up para un pedido Mmm 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 Intentos No 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 Gracias.